No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No, no, vete para allá, para allá. Para allá no puedo, bueno, tengo que pasar por delante. Para allá no puedo, bueno, tengo que pasar por delante. Vete por delante la más, para allá. No puedo. No, eso es... No, eso es... Joder, me viste a que este tonto le dio la mano. ¿Eh? Si. Si. A la base, un patrón. Azul. Gracias. ¡Hueco! 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 ¡Segas! ¡Mirad! 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 No, los jalones quedan, que lindo oyeron Estas hablando de 4 libras, no? 4 libras, 4 libras Que lindo va a ser Mira que lindo Que lindo esta bro Como ojalá y sin carro Más que la capa No se pueden comer los locos No, es una lástima Pero parece un gofish Si pero no, parece una capa Es que el coin es una capa Una capa linda Si 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 la cubeta mía la tienes tu No, si no es un animal Ya Si Rojo y blanco Los anaranjados Que lindo Si para que no se muera Si 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 Ci Si Ya Si 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 ¡Gracias!